A todo terreno ferial ahora se encuentra en el stand de Urubó, Lago Escondido con el doctor Freddy Peña. Estos lotes han sido un éxito en la FECO 2018. Coméntenos sobre la aceptación de la gente. Así es, buenas noches nuevamente. Gracias por la cobertura de todo terreno. La verdad que ha sido un éxito total estos días pasados de feria. Hemos cerrado ya algunas ventas importantes de algunos terrenos de Urubó, Lago Escondido que nos permiten ver que Cochabamba sigue confiando en Urubó, Lago Escondido. Gracias a que nosotros le brindamos una de las mejores ubicaciones en lo que es el norte de la ciudad de Santa Cruz. Una de las zonas más apetecidas, el filet miñón de lo que es la ciudad de Santa Cruz para que pueda realizar buenas inversiones el ciudadano cochabambino. Bueno, pues pero hablemos de lo que la gente busca, seguridad jurídica. Un lote que pues le garantiza que uno está comprando calidad y también registro en derechos reales. Así es. Como usted lo acaba de mencionar, somos una empresa que le garantiza la seguridad jurídica respecto a su inversión que está realizando en cualquiera de las modalidades de compra. ¿Por qué? Porque nosotros contamos con un proyecto aprobado, contamos con el registro de la propiedad en derechos reales a nombre de la empresa, lo cual nos permite a nosotros, una vez que el cliente hubiese cumplido los requisitos que son el pago total del terreno, transferirles de forma inmediata el terreno a su nombre. Ya tenemos incluso en Cochabamba personas que han pagado totalmente su terreno y ya se encuentran con la documentación a su nombre y al día. Bueno, y ahora por favor una invitación porque Urbola Agua Escondido también tiene oficinas acá en Cochabamba. Correcto. Así es. Tiene que aprovechar la gente de este momento ferial que estamos pasando ya que tenemos buenos descuentos, tenemos unas muy buenas promociones que nos permiten a nosotros flexibilizar al momento de otorgar precios a nuestros prospectos compradores para que puedan venir y acercarse ya sea aquí a la feria o ya sea a nuestras oficinas en la avenida Pando. Las redes sociales, ¿nos gustaría además para que la gente se comunique con ustedes también luego de la Feikobol? Así es. Nosotros contamos con nuestra página en el Facebook, Urbola Agua Escondido. También contamos con nuestros números de contacto que pueden comunicarse ya sea vía telefónica o a través del WhatsApp. Amigos de a todo terreno, Urbola Agua Escondido es su mejor opción en lotes. ¡Suscríbete al canal!